Bueno, nosotros como transportistas sindicalizados federales siempre hemos estado en contra de todo bloqueo, de todo obstáculo que se vaya a presentar en el normal desenvolvimiento de nuestras actividades. No vale decir, no debemos de tolerar y no podemos permitir que haya bloqueos. Les llamamos también a la cordura, a los sectores que en este momento están pretendiendo tomar alguna medida, de hecho, de que primeramente se sienten, dialoguen, conversen. Ese es el mejor camino para poder resolver los problemas. No un bloqueo. Un bloqueo no nos resuelve nada. El bloqueo simplemente nos perjudica a nosotros mismos, a los transportistas. Pretender hacer un bloqueo en este momento sería lapidario, porque en este momento el transportista está con la soga en el cuello y pretender hacer un bloqueo es prácticamente patearlo en la silla y colgarnos, ahorcarnos. Entonces no estamos para esa condición. Hay que resolverlo dialogando. Si bien el gobierno les ha invitado, acepten, dialoguen, conversen. ¿Cuál es la intención que tienen? No, la intransigencia creo que es mala. Bueno, nosotros hemos dialogado por todos los medios. Hemos dialogado con los ministerios que corresponden. Hemos resuelto algunos problemas. No vamos a decir problemas de fondo, sí de forma. No, los problemas de fondo podemos resolverlo en otro escenario. Lo vamos a hacer. Entonces estamos con esa intención. Es por eso que el día viernes tenemos un ampliado para determinar y de qué forma se van a resolver los problemas de fondo. Los de forma ya lo hemos resuelto paulatinamente. De alguna forma ya se resuelve. Entonces también nos hemos reunido con el primer mandatario, por el canal que tenemos que es la confederación. Nos hemos reunido. Tenemos ya algunos acuerdos, vamos a decir, para ir resolviendo los problemas paulatinamente. Gracias.